Daniel Bisoño está grave, realmente ya se confirmó que está entubado Y cuando alguien está entubado es que está muy mal Daniel Bisoño en terapia intensiva e entubado, así lo confirma Patty Chapoy Y es que uno de los mejores presentadores o por lo menos de los más famosos de este país es Daniel Bisoño El año pasado tuvo el peor final de año Y este 2024 está siendo horrible para él Y es que insistentemente quiere aparecer en televisión, aunque se ve muy mal Porque no está bien Así que primero veamos qué dijeron Porque esto ya no es una revista de chisme, ya lo confirmaron ellos Tal y como les informamos al inicio del programa el día de hoy Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño Y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene 5 días en terapia intensiva Nótese como todo el ambiente está serio Incluso una persona se cruza por atrás Es muy obvio que sí está muy grave Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía Hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama El tubo Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta Porque muy lamentablemente no tiene los músculos La fuerza La fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo Imagínate qué tan débil debe de estar tu cuerpo Para que ni siquiera puedas respirar Que sí es común que te operan y te ponen respirador A mí me pusieron alguna vez Para asegurarte que llegue el oxígeno Pero una vez vuelves de la anestesia Puedes respirar comúnmente Y aparentemente los músculos de él todavía no están bien para poder respirar Pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría Y esa mejoría se puede llevar muchos días más Porque van a esperar a que él responda Todos los días Ha respondido bien a los antibióticos Que le están terminando de eliminar Para terminar de eliminar la infección que tienen los pulmones Y a partir de ahí Pues esperar a que él se reponga Y es que no le pasó cualquier cosa Pedrito Sola incluso alguna vez confirmó Que básicamente se le reventó todo el saco de infección Y cayó pues parte del cuerpo Muchas personas Incluso en varios programas Han dicho que Daniel Bisoño tiene SIDA VIH Ya que supuestamente lo vieron en una clínica Que específicamente trata el SIDA Esto significaría que posiblemente La imagen que ahora tiene No es simplemente porque quería bajar de peso Sino porque puede tener esta enfermedad Y es que como podemos ver en esta imagen Daniel Bisoño pasó de verse así a verse así Supuestamente porque pues ahora que Ya es 100% libremente gay Por así decirlo públicamente Sale con muchos chavos Muchos muchachos Y se quiere ver joven Ya que pues está de fiesta siendo viejo Mi teoría es que Pues no pudo disfrutar Todo lo que él quería disfrutar Cuando era más joven Y ahora pues ya de señor Pues ya Pero lamentablemente su cuerpo No está para esto Lo suficientemente fuerte Para que pueda ya Continuar con su vida Mientras tanto No se sabe cuántos días más Va a seguir internada Así es que seguiremos esperando Con esa voluntad De parte de Daniel Esa energía que lo caracteriza Para que salga delante de esto Mientras tanto Y las ganas por su hija Que sabemos que tiene siempre Por supuesto Por supuesto Es decir No hay una fecha De confirmación De cuándo puede salir Esto nos habla Que puede estar bastante grave Digo está entubado Obviamente está grave Daniel Bisoño Después de recuperarse La primera vez Asistió a una entrevista Con Pati Chapoy En esa entrevista Dejó muy claro Que lo que más le costó Fue hablar con su hija Ya que pues básicamente Pues es la única Bueno sería su heredero ¿No? Pero sería Se quedaría sin padre Incluso en este video También cuenta Que él pensaba Que supuestamente tenía VIH Le hizo la prueba Salió positivo Y que después en otras pruebas Ya le salió negativo Pero insisto Chismenolay Dicen Que si tiene VIH Y claro Es bastante triste Porque pues si Aunque habla de la vida De los demás Y muchas personas Lo odian por eso También lo odian Por haberse burlado De las apariencias físicas De muchos famosos El vato es chistoso El wey es un buen comediante Recuerdo que mi mamá Ve ese programa Y de repente se ríe Y pues uno agradece Que pues hagan feliz A tu mamá De perdida Reír Y Pedro Sola Había revelado Todo lo que sucedió En otra entrevista Así que la prensa Con la esperanza De que sacarle Más información Le están intentando Hacer entrevistas Ahora ya no sabe Sí, tiene idea De qué es lo que le pasó Sabemos que se hizo malo Y está en el hospital Pedrito Pero por qué está de mentir En el programa No mentimos nada Ay, no se prensa Dicen que no había estado mal Adiós muchachos Sin embargo Pudimos ver Adiós muchachos A ver a Pedrito Se le nota mucho la mentira Como que lo aconsejaron De no decir Siete tipos de cosas Porque pues ya la cagó Una vez Y aquí es triste Porque ellos literalmente Se dedican a entrevistar Famosos A acosarlos Y cuando les toca a ellos Suceden este tipo de cosas Eres reportero Eres colega Entonces a qué te dedicas Básicamente porque No está atendiendo la prensa Y entre ellos saben O sea Los programas de chismes Valoran mucho Que se debe de atender A la prensa Porque son la prensa Pues Pedrito Que trabaja de eso No le importa En tu programa Siempre habla ¿Por qué no hablar? Así que las personas Dicen que Daniel Bisoño Pues está pronto A morirse Ya que no se recupera Y realmente sería Bastante triste Sería una noticia nacional Y obviamente sería Mucha tendencia Ya que es bastante famoso Daniel Bisoño Es tendencia Adela Micha en corto No tarda en morirse Y es que muchos medios De chismes Están así Como yo No me gustaría que se muera Pero pues si está muy malito Descanse en paz Daniel Bisoño Al final el SIDA Pudo más que él Y pone una foto De Maka Es la que sale Con Adela Micha Soy Chil Galvez Demandar a AMLO Por el estado de salud De Daniel Bisoño Ya si esto es tan meme político Y bueno aquí tenemos La entrevista En la que Pedrito Sola Reveló el estado De salud real Antes de que salieran A defender todo Enventaniendo Fíjate que Le vino Él tuvo un problema De varices esofágicas Que se le reventaron Y entonces Por algún mal funcionamiento Del hígado Por algún mal funcionamiento Del hígado Se supone que todo esto Empezó porque Como les digo Él estaba saliendo Mucho con jóvenes Tomando mucho alcohol Y muchos dicen Que también sustancias Y supuestamente Por eso le pasó eso Ya no estaba Para el trote vaya Por algún mal funcionamiento Del hígado Del hígado Entonces se las pegaron Se las cosieron Y ya quedó bien Pero de repente un día Empezó a tener un dolor Un dolor Y resulta que era la vesícula Y la vesícula Le hicieron ultrasonido Lo que tienen que hacer Y los doctores dijeron ¿Quiere un bebé? Que lo iban a operar Pero ya sabes Estaban en el hospital Y era fin de semana Y la otra semana Ya lo operaban Y la vesícula se le reventó No Y la vesícula se le reventó Entonces todo ese caldo De bacteria Y toda la mugre Que tenía ¿Lo infectó? Lo infectó a los pulmones Y en ese momento Una persona del equipo Lo cayó Para que no siguiera hablando Lamentable lo que le pasa A Daniel Bisoño Fuerza Les digo La gente en internet Hace muchos memes de todo Daniel Bisoño Está en terapia intensiva O sea Le encuentran parecido Por todos lados La gente es mierda Ok Creo que este Si se parece bastante Este creo que era Un diseñador de moda O sea Una persona así No sé Muy famosa en la comunidad Pero Si se parece bastante O sea Se parece mucho Y más ahora que el gaso Pero bueno Esperemos que en esta semana O en este mes Tengamos noticias De lo que está sucediendo con él Cuando el que se cocheó A Kareli Ruiz Ve que Si da este T en X Pero es por Daniel Bisoño Que por cierto Hice un video de Kareli Ruiz Pueden verlo dando click aquí Daniel Bisoño Viendo sus redes sociales Para ver como los usuarios Le dan ánimos Vete despidiendo papito Ya calientan los memes En todo Twitter A la espera de que se muera Daniel Bisoño No, no Qué mala onda Incluso ya están los fake news A todo lo que da A Revers Les digo Daniel Bisoño Tiene bastantes haters Pero bueno Díganme qué opinan En los comentarios Me interesa mucho Su opinión Vamos por hablar Aquí es que Ha intentado hacer cosas Que ya no estaban con su edad Porque posiblemente Vivió una vida muy limitada Por andarse cuidando Por ser gay E intentar dar una apariencia Pues de heterosexual Y darse cuenta Que la vida que él quería Era otra Pero ya bastante tarde Meventaneando Intentarán seguir cuidando Su imagen Ya que pues es un elemento Muy importante Y veremos qué sucede Esperemos se recupera Si te gustó este video Recuerda suscribirte Darle like Y seguirme en Instagram Nos vemos en el próximo video Kut Gracias por ver el video.